La primera actriz, Beatriz Moreno, se mantiene más vigente que nunca y se presenta todos los domingos de septiembre aquí en el Teatro Enrique Elizalde, en la obra de teatro La Sombra. No se la pierda y veamos lo que es vivir en la piel de Beatriz Moreno. Desde chiquita, a veces acompañábamos, no muy seguido, pero acompañábamos a mi papá a las filmaciones. Y me parecía fantástico esto de vivir un mundo que no es el tuyo, pero que hay una aventura muy profunda, pero no corres peligro. Pero esta era mi inquietud de niña, decir, ay, qué rico poder jugar a eso a grados extremos sin correr riesgo. Es hija del actor de la época de oro del cine mexicano, José Elias Moreno, y estudió actuación en la Asociación Nacional de Actores. Si tú logras exorcizar los demonios de tu público a través de la carcajada, estás cumpliendo con una función social muy importante. Si lo logras a través del llanto en el melodrama, estás cumpliendo con esa misma función, que es una bendición de Dios para mí. Y si estás haciéndolo a través de la tragedia o de la pieza, con la reflexión, todo esto, todo es algo que es importante para mí. Porque yo también en un momento dado necesité que alguien me hiciera reflexionar. Debutó de la mano de Enrique Alonso Cachirulo. Han sido 52 años de estar en las tablas y en los foros de televisión. Esos segunditos entre la tercera llamada y que se abre el telón y sientas el golpe del público así, híjole, te da una cantidad de energía y te la chupa al mismo tiempo. Y es una sensación, es una sensación bestial, maravillosa, en la que dices, ¿por qué me metí aquí? ¿Qué bendición que estoy aquí? Vamos a darle, vamos de la mano, o por favor, vengan conmigo, algo así. Actualmente, además de participar en la obra de Teatro La Sombra, graba su próximo melodrama para televisión, Amor Amargo. Sí da gusto cuando los escuchas respirar contigo, eso es bellísimo. Porque si se ríen en el chiste, es maravilloso, pero es como que lo sientes más fuerte, es más claro. Pero cuando lo sientes respirar, dices, ¡guau! O lo sientes que se les ve el aire y que, ¡ay, eso es una belleza! Y dices, ahí vamos en el camino. Bueno, pero sí es que son muchas cosas las que están pasando en tu cuerpo, en tu mente, en tu memoria. Noticias 22, José Antonio Hernández.